...tenéis que ver el barco mañana porque creo que será una temporada que es apasionante... ...creo que es la mejor y las otras serán muy buenas ya... ...y bueno, vais a ver cosas que no habéis visto nunca en una serie de televisión... ...o sea que merece la pena verla. Muchísimas gracias.